Humor no apto para personas sensibles Se ven una partida de Pinball Voy a comenzar por esto ¡Me voy a la mierda! ¡Le voy a cortar el pito! ¡Vamos a tu madre! Levite trae diversión a tu mesa, es liviana Por eso a todos les encanta Es la única con un riquísimo jugo de Pinball Con Levite disfruta la liviandad en... ¡Mierda! Sacas, saco una... ¡Mierda! La hago bailar... La hago bailar... La hago el... ¡Mierda! ¡Mierda! Saco la de Bebito La hago comprar... La valpaso, la valpaso Y la vuelvo a pasar... Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún video ¡Mierda! La valpaso, la valpaso... ¡Mierda! La valpaso, la valpa... La valpaso, la valpaso... Gracias por ver el video.